Bienvenidos de vuelta a su programa What the 40? Y bienvenidos también a este segmento, segmento del pueblo al que la gente pide, se llama Tú Sabías, un segmento donde compartimos datos, cosas, consejos sobre cualquier tema, y en el día de hoy vamos a hablar sobre incidentes famosos que ocurrieron en un set de películas. Esto viene a raíz del lamentable hecho que sucedió ayer que Alec Baldwin, pues, sin querer, disparó una arma y mató a la directora de arte de una película llamada Rust, de cine independiente, que estaba filmando en Texas. Y vamos a iniciar con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, o sea, en la parte 1. David Holmes ha sido el doble de Daniel Radcliffe en las seis primeras películas de la saga de Harry Potter, pero desafortunadamente, durante los ensayos de la película, Holmes fue arrojado contra una pared, cayó mal y se rompió la columna vertebral. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y oye, a pesar de los intentos de los médicos por recuperar su movilidad, el doble quedó parapléjico. Estoy en shock. Bueno, pero él es un doble de, o sea, es un riesgo que toma a alguien que haga un doble de escenas de riesgo. La actriz Isla Fisher casi muere durante el rodaje de Los Ilusionistas. En la filmación de una escena de escape en una cámara de agua, las cadenas que sujetaban a Fisher se enredaron y quedó atrapada. En la escena, ella debía golpear el cristal y pedir ayuda como parte de su actuación, por lo que nadie se dio cuenta de que en realidad estaba en peligro. Pues entonces lo hizo muy bien porque se estaba ahogando. ¿Y ahorita cogieron esa misma escena para la película? Sí, de hecho, seguramente. ¿Tú dices? Pues seguro la dejaron amarrar a propósito. Seguimos. Kill Bill 2. Uma Thurman reveló que sufrió un accidente durante la grabación de Kill Bill Vol. 2 al rodar una secuencia en la que debía conducir un coche a alta velocidad. La actriz explicó que no se sentía cómoda con la idea, por lo que pidió una especialista, pero el director Tarantino la presionó para que lo hiciera. Oye, Tolentino. La productora Miramax, por miedo a represalias legales, le impidió por años ver el video a la intérprete. Tras ese episodio, la relación entre Tarantino y ella se deterioró. Ay, mi madre, Tolentino. The Messenger. Puede ser, puede que no sea una película conocida, pero sufrió uno de los accidentes más impactantes en la historia del cine. El director y actor Sergi Brown Jr. y su equipo, formado por 42 personas, quedaron atrapados en el glaciar de Kolka. Nadie salió con vida. Oh, my God. 42 personas murieron en ese glaciar. Atentas a una película, wow. Pero yo no entiendo, o sea, yo me imagino que antes de entrar en rodaje debe de haber cierto ensayo y cierta práctica para saber cómo va a quedar todo. Eso no sucede. Pero ya, lo que se llama freak accidents, que son accidentes así como muy locos, como tipo película, literalmente. Tú sabes que eso fue un buen documental para Netflix, estos datos que estamos compartiendo y quizás imágenes de cómo sucedieron las cosas y recreaciones de situaciones, hasta con artes lo pueden hacer. Mira, una idea millonaria ahí de mi parte. También El Cuervo, posiblemente uno de los accidentes más conocidos por el público. Brandon Lee, esto fue lo que mencionó ahorita 70. 70. Brandon Lee, el hijo del mítico Bruce Lee, murió por un disparo accidental tras un terrible error. Por falta de presupuesto, utilizaron balas reales a las que quitaron la pólvora, aunque no el fulminante. Una de estas balas se quedó encajada en el arma y sin revisarla, colocaron balas de fogueo. Al salir disparada, esta segunda bala empujó la que habían intentado disparar anteriormente, causando la muerte temprana de Brandon Lee. ¿Qué edad tenía Brandon Lee? Era joven, como alguna mentora. Producción lo está buscando para nosotros poder brindarle ese dato a ustedes. Y la verdad es que, señores, yo creo que Alexi Badeneira puede inclusive hablar. Seguridad en rodaje. Seguridad en rodaje. Alexi Badeneira, apunte ahí, que sabemos que usted siempre está en sintonía. De hecho, sabemos que trajo el equipo. Y el panda se lo comió. Y el panda se lo comió. Y el panda se lo comió, y no nos dejaron nada. No puede creer. Mira, Alexi Badeneira, 28 añitos tenía Brandon Lee cuando murió. La foto de Brandon Lee. ¡Ay, pero Brandon Lee! Pero perdimos un grande. No, pero perdimos. Déjame verlo. ¡Ay, hombre, qué desperdicio! Perdimos un, mira, una gloria del arte. ¿Papá está vivo? Ay, va para el chino. Una gloria del arte. ¡Ay, que Brandon Lee! Mira. Gran pérdida en el mundo. Pero nada, me imagino que este chico, ¿cómo que se llama? El del incidente pasado, de ayer, el actor. Ah, pues el ha adoptado, porque no se parece nada. Y hubo un cuerno fuerte. Mira, Brandon Lee dio bendiga. ¿Cómo que se llama? El de ayer. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Me imagino que debe de estar pasando una situación muy dura y seguro tiene que ir con personas profesionales para superar eso. Claro. Porque tú matar a una persona sin ningún tipo de... Está fuerte. Pero míralo encima, Brandon Lee. ¿Qué fue? Todo estaba bien. Dámale zoom para atrás, a ver, Brandon Lee. Mira. No, pero es que él no puede ser, ese no puede ser su hijo. Él es adotar o que se deje de eso. Ahora, Rosemary. Brandon Lee. Mira, Brandon Lee. Diablo, Brandon Lee. Brandon Lee. Qué dolor. Qué dolor, señores. Pero nada, esas son cosas que suceden y debemos de tener, tener cuidado. Mira, Graciela, ¿qué es lo que viene por ahí? Mira, lo que viene por ahí es algo muy divertido. Eso. Que no se lo vamos a decir. No se lo vamos a decir para que yo tenga... Hi. Esperanza. Esperanza ahí para que vean que van a gozar. Volvemos con más. What the 40. Hola, hola, ¿cómo están? Es que 30. 70, cuéntanos, ¿cómo estás? Oh, bien. Lo que Rosemary estaba diciendo que iba a ser 28 años justamente. Creo que ayer mismo cumplió 28 años. ¿Qué? Y coincidencialmente pasó este accidente. Creo que eso fue lo que... ¿Qué?